¿Cosas que no sabías esto sobre las nutrias? Las nutrias son mamíferos acuáticos y miembros de la familia Mustelidae, que también incluye comadrejas, tejones y martas. Hay 13 especies de nutrias en todo el mundo, desde la nutria marina gigante hasta la nutria de río. Las nutrias tienen un pelaje espeso y aislante que les permite mantenerse calientes en el agua fría y también ayuda a mantener su flotabilidad. Son excelentes nadadoras y pueden cerrar sus fosas nasales y oídos bajo el agua para evitar la entrada de agua.